Un gran día, una obra hídrica muy importante, este es nuestro tercer retén. Esto permite que el barrio nos inunde, pero además hemos transformado este retén. En los otros casos son plazas, en este caso es un campo deportivo. Y bueno, es muy lindo que tengan un lugar acá donde proyectarse, para que los pibes jueguen mejor fútbol, para que puedan educar y formar a más chicos. Estoy muy contento porque se ha trabajado en conjunto de la AFA con la gente de la Secretaría de Deporte, con la Intendencia, y la verdad que venir y verlo realizado ya es una alegría muy grande, porque como siempre digo, estas obras no solo es para la comunidad de Vicente López, o para el club colegial, este tipo de obra jerarquiza todo el fútbol argentino. Y la verdad que son esos hechos que quedan marcados para siempre, en la historia de los clubes, en la historia de colegiales. Yo creo que cuando se trabaja con ciencia, con buena voluntad, con paciencia, y pensando en el bien común, los finales son estos. Una obra que va a tener beneficios para colegiales y para todo el distrito de Vicente López. Me pone muy contento porque es un predio que venimos buscando hace mucho tiempo, y vamos a poder tener un lugar propio para entrenar. Entrenar, y la verdad que un espacio nuevo para los chicos, la verdad que nos va a venir bárbaro. Así que, bueno, contento y agradecido por esta oportunidad que nos damos. Para nosotros esto es un logro, estamos muy contentos. La verdad, se trabajó mucho para poder lograrlo. Así que nada, felicidad pura. Son años, viste, que se estaba luchando por tener algún predio el club, viste, y nunca tenía nada. Y ahora, gracias a Dios, viste, yo todavía estoy ahí, viste, no lo puedo creer. Hace rato que se viene y bueno, gracias a Dios, hoy es el día que se va a lograr. Y la verdad que estoy muy contento de que lo pueda ver a él disfrutar de esto nuevo, ¿no? Sí, porque me gusta jugar en canchas y parece que esta está muy buena para jugar. Será una sensación muy buena jugar acá. Para mí es una de esas obras que me dan alegría por todos lados. Por donde la miro, es un gran día, ¿no? Desde lo hídrico, desde el cuidado del barrio, desde traer una institución histórica de vuelta al barrio, los pibes jugando, el barrio disfrutando de ver a los pibes jugar, es todo bueno.